Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me encuentro con esta IdeaPad Slim 3. Este es un modelo que nos han traído para un tema de actualización del sistema operativo y la paquetería de Ofimática. No es un modelo que hayamos nosotros actualizado en temas de almacenamiento o velocidad, pero se los quiero mostrar por dentro el modelo particular de esta IdeaPad 15IAN8. ¿Y por qué lo he abierto? Bueno, porque quiero que ustedes lo vean. Tiene un procesador Intel Core i3 y tiene 8 GB de memoria RAM, lo cual la hacen ciertamente atractiva, pero se las quiero enseñar por dentro porque me encontré algunas sorpresas. Ya la tengo aquí destapada y se las traigo para ustedes. Vean nada más lo que tenemos aquí. A primera vista se ve un equipo relativamente bien diseñado con un potente disipador y es que recordar que tenemos un procesador Core i3, de modo que sí es un procesador de un mayor rendimiento y por ende de una generación de calor mayor. Tenemos aquí una batería bastante grande. Dice que la capacidad es de 4156 miliamperios, sin embargo, es un poquito grande. Pero lo que quiero mostrarles no es ni la batería, ni el disipador, ni nada. Quiero que vean lo siguiente. Que no me gusta, que no tenemos ningún módulo para ampliar la memoria RAM. Este equipo viene con 8 GB y hasta ahí se va a quedar. No hay cómo ampliarla. Vemos que lo único que podemos nosotros ampliar es la unidad de almacenamiento de estado sólido. Está en formato M2 y se puede ir a una más grande, tanto de dimensiones como, por supuesto, de capacidad. Es lo único que se le puede hacer a estas IdeaPad Slim. Me imagino que todos los formatos Slim vienen con estas características muy reducidas. Realmente, en cuanto a RAM, ahí se queda. De modo que aquí les dejo esta información por si están pensando en adquirir una de estas. Sepan qué limitaciones van a encontrar y qué posibilidades tiene de ampliaciones, donde vemos que prácticamente solo una. Por mi parte, eso es todo. Fue un video muy breve. Espero que te haya gustado. Si fue así, por favor, considera regalarme un pulgar arriba. Y si te suscribes, me estarás apoyando a crecer aquí en YouTube. Nos vemos en un próximo video y que se encuentren muy bien donde quiera que estén. Hasta luego.